La vida de este barrio, que hay en el mundo sobre el espíritu Míralos en un mundo, mi vida voy contigo en el mundo Y de eso, no me haces un pecado Si te he llevado a las cosas de tu casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y de eso, que hay en el mundo, si te he llevado a la casa Y si a mí me gustó la vida Y si en su corazón te lo tengo amada Que te hablo a las manos más de tu alma Que te lo cante con los peores de la vida Y si en su corazón te lo canta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!